Pedófilo vivió en el clóset de una joven de 14 años por 5 días hasta que su madre lo descubrió. Este hombre en Carolina del Norte vivió en el clóset de una joven de 14 años y tuvo relaciones sexuales con ella en múltiples ocasiones. Su nombre es Jared Workman, de 27 años, y ha sido acusado de violación a un menor. Según la policía, Workman y la mujer de 14 años se conocieron en una red social y comenzaron a chatear por 3 semanas. Eventualmente se pusieron de acuerdo y fijaron una cita para conocerse. El lugar elegido fue un parque cerca de la casa de la menor. La joven trajo a Workman a su casa y este vivió sin ser detectado dentro del clóset por 5 días. Luego de llegar de la escuela, Workman salía del clóset y la pareja tenía relaciones sexuales. Esto sucedió por 5 días. Workman fue descubierto cuando la madre de la menor ingresó a su cuarto para dejar la ropa que acababa de lavar. Workman huye de la habitación dejando atrás su celular y billetera. Si es encontrado culpable, Workman puede ser sentenciado a cadena perpetua.